estamos caminando en dirección a la red beach la playa roja esta montaña no pueden dejar de grabarla y observar detenerse a observar esos colores que se ven ahí esas rocas color más rojo oscuro me fascinaron en combinación con el verde del pasto de la montaña e incluso tienen escritos en griego yo no sé si son mensajes al universo no sé pero es un sitio muy enigmático nosotros venimos desde allá ya descubrimos el restaurante de dolphins los delfines que se come mirando al mar lo queremos hacer en estos días ahora vamos en esta dirección no sé si logran ver las personas yo las toco con mi dedo y en esta dirección hacia allá tenemos la red beach la playa roja besitos de luz nos vemos que santorini es mágica mira esa cruz pintada en blanco en la roca ya preguntaré qué significa les conté que mi médico de cabecera es griego alemán él es de acá de una de las islas de grecia y le voy a preguntar qué significan esas pinturas porque más para allá más para allá tenemos la misma cruz que tenemos pintada en la roca aquí y aquí tenemos la iglesia que se le acabo de mostrar en el anterior vídeo es una iglesia mis amores y tenemos miren el sonido del mar detrás detrás de mí aquí jungla también cartera y aquí les quería mostrar esto miren qué hermoso qué significa no sé le tengo que preguntar a mi doctor a mi amigo maquis del pisidis en franfurt a él también a él le va a encantar saber que por fin conocí su tierra natal y les quiero presentar a un amigo que no deja de acompañarme en todo el viaje desde que salí de la casa habitación hola sol hola besitos de luz gracias por tu luz besitos de luz amigos chao llegamos a la playa roja mira mariana que tú eres experta en tomar estas fotos yo hago lo que puedo yo no soy fotógrafa pero andreas está tomando fotos marianita oíste él es más profe que yo con las fotos miren esto miren esto mis amores bellos aquí cierro ya miren el barquito ese barquito en medio de la playa roja no sé si es un hotel en medio de la playa roja no lo sé estos son como unos turistas de india algo así digo yo no sé y a lo que iba ven las rocas marronas oscuras como el chocolate y por eso se llama playa roja porque se reflejan en el agua las reflejadas en el agua y les dan un color al agua del mar rojo y se llama red beach playa roja mis amores ahorren dinero y vengan a santorini nosotros vamos a ver otras islas de otras islas de grecia pero éstas se quedan en mi corazón para siempre forever un sitio hermosísimo liplón tomaste fotos me despido con esa vista marianita que me recuerda mucho tus fotos besitos de luz no 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 Gracias por ver el video.